y con esto que entre que si los vientos santana y la condición bueno es que Tijuana siempre nos ofrece la posibilidad de diferentes climas ahora te vamos a dar una posición que se llama submarino esta también sucede en una alberca sucede que el hombre se siente en el segundo o tercer escalón de la parte menos profunda de la piscina o del jacuzzi tú te sentarás ahorcajadas sobre su regazo y por supuesto te penetrarás ante él a continuación levantas las piernas para que tus pies estén apoyados en la parte superior de las escaleras y dejas que él te agarre de los mundos mientras tú te inclinas y entonces estarás pues bueno como recostado o recostada sobre el agua sujétate de su pantorrilla para ayudarte a mantenerte elevada mientras te balanceas de atrás hacia adelante por supuesto que esta sensación de ingravidez como de estar flotando en el agua se combinará con la privación sensorial porque por supuesto ya sabes cuando tienes los oídos dentro del agua no escuchas absolutamente nada o la manera de percibir los sonidos es totalmente diferente esto te va a permitir concentrarte en la sensación de la penetración en vez de estar escuchando y claro que puedes incrementar tus sensaciones y además cierras tus ojos entonces tendrás esta maravillosa sensación de estar flotando por el agua pero claro que con la posibilidad de sentir la penetración claro que en cuanto más enfocados estén los sentidos más intensamente experimentarás lo que sucede y bueno esta es una posición más para realizarla en agua y cada día nos platican diferentes lugares donde se pueda realizar porque bueno se ocupó una alberca algún jacuzzi y no no olvides que hay hoteles que también tienen esto dentro de la habitación entonces por supuesto que combinar el agua con los encuentros eróticos es algo muy muy placentero oye iba a decir primero cerciórense de que la alberca esté sola no vayan a ir a una alberca en donde vaya mucha gente verdad yo tengo una pregunta respecto a relaciones sexuales en el agua o donde involucramos al agua ya sea lo mejor en la ducha o en una alberca como es el caso digo es recomendable usar los lubricantes y si es un sí tu respuesta o es un no puede variar entre el lubricante a base de agua o lubricante de aceite fíjate que eso es un eso es un tema muy importante a considerar cuando se tiene relaciones sexuales en el agua se piensa que porque hay agua eso estará más húmedo no el área genital y no es cierto muy probablemente esta agua esté tratada con cloro o con diferentes elementos para mantenerla limpia entre comillado y esto puede hacer que la lubricación natural se pierda no entonces en tal situación es recomendable los que son a base de silicón porque los que son a base de silicón precisamente funcionan haciendo impermeable podríamos decir no sin embargo hay que tener la precaución porque bueno siempre hay que limpiar el área después porque como estos precisamente no se absorben pues entonces hay que limpiar aquí la el tema muy muy importante es las posiciones y los encuentros eróticos en el agua implican tener una relación erótica donde están todos los demás elementos que te llevan a tener un encuentro sin condón porque el agua y el condón complica la situación no tanto de que se puede ir como por supuesto con los químicos se puede romper como la falta de lubricante lo puede dificultar entonces sí es importante saber que el agua y el condón no son como muy compatibles y que por supuesto siempre será importante tener un encuentro erótico con condón cuando en tu pareja no están los elementos que puedan hablarnos de que los cuerpos están sanos y bueno yo no diría que no nada más sanos yo diría que sin infección porque a veces puedes estar muy sano pero tener infección no entonces ese es como un tema muy muy importante si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta